Encontrar un negro era un milagro, se asustaba con un negro en la calle, ahora está lleno de negros. ¿Quieres que este hueón es un circo? ¿Qué te va a destacar? Quiero olvidarme de eso, no quiero olvidarte de eso. ¿No quieres que le diga que le pegue a la gente? ¡Eh, eh! ¿Te fuiste hueón? ¡Esto es hueón violento que le pegue a los compatriotas! El problema es que si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje... No es un delincuente, no ha asaltado a nadie. Ya esto es mucho para mí. ¡Papá loco! Plata. Mucha plata. Los arropados, no más pocos. Se aferramos, por favor. Yo lo quiero con un jefe desgraciado. No vale nada. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchos jackode. ¡Nos más tenemos! Dinero немножко que tengo, ¡yo me los busco! Un Pokémon que tengo, me dio todo truco, truco. Me busco heavy heavy porque soy atundo, θ determines que me es en un Mercedes blanco, mi bar Summit era la preserving. Dinero sencillo tengo, yo me los busco, biblioteca. Dinero fácil en los logros complimentary cojones. DINERO facil yo tengo, yo me los busco, busco en un Mercedes blanco 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 blanco. Dinero por el pastors, en Fields of the Green Cont signatures, Gracias por ver el video.